Salomón Vinieron al rey dos mujeres y se presentaron delante de él No, es mío Es mío Por favor Tranquilo Dejadla pasar Dime mujer ¿Qué es lo que te aqueja? Mi rey Mi señor Vengo a presentarle mi queja Dime mujer Yo y esta mujer moramos en la misma casa Estábamos embarazadas Las dos Yo di a luz Una noche a mi hijo Y ella el tercer día también dio algo a su hijo Pero una noche ella Estando durmiendo las dos Ella se quedó dormida Junto a su hijo Lo aplastó Y lo mató Y por media noche Yo me levanto A darle que mamar a mi hijo Y me encuentro que estaba muerto Porque ella Se levantó de madrugada Y me cambia el hijo Pone a su hijo muerto a mí Y el mío se lo deja para ella El vivo El hijo vivo Es mío El de ella es el muerto Mi señor No señor El hijo muerto es el tuyo El vivo es el mío Lo entiende Tú lo mataste El mío es el vivo El tuyo es el muerto Tú lo mataste Tú mataste a tu hijo Me lo robaste Y así estuvieron delante del rey Estas mujeres Es mío Es mío Alto Alto Calmaos Esta mujer dice El hijo vivo es mío Y el muerto es de ella Y esta mujer dice El hijo vivo es mío Y el muerto es de ella Soldado Dejad al bebé ahí Dejad el bebé Tráeme tu espada Partida al niño No Alto Señor Dime mujer Dale ese bebé Mi bebé Das ese muerto No señor Ni a ti Ni a mí Matadlo Alto soldado Entregadle el bebé A esta mujer El hijo vivo es de ella Y a ella Llevarla al calabozo Entonces todo el marero Lleva que el chico Podría responder Y por mí El que tuviera Que había Inglés Para buscar Aplausos